Ya no sé qué hacer al despertar, ya no sé qué hacer Cuando yo me acerco y tú me esquivas No quieres saber nada de mí, no quieres saber Y tu indiferencia me está matando En las noches te siento mío, en las mañanas ya ni me miras Y mi pobre corazón se muere de amor En las noches te siento mío, en las mañanas ya ni me miras Y mi pobre corazón se muere de amor No seas así, ven junto a mí Y que la noche nunca más se vuelva a día Y que la noche nunca más se vuelva a día Ya no sé qué hacer al despertar, ya no sé qué hacer Cuando yo me acerco y tú me esquivas No quieres saber nada de mí, no quieres saber Y tu indiferencia me está matando En las noches te siento mío, en las mañanas ya ni me miras Y mi pobre corazón se muere a mí, en las mañanas ya ni me miras Y mi pobre corazón se muere a mí, en las mañanas ya ni me miras Y mi pobre corazón se muere de amor En las noches te siento mío, en las mañanas ya ni me miras Y mi pobre corazón se muere de amor No seas así, ven junto a mí Y que la noche nunca más se vuelva día Y que la noche nunca más se vuelva día Y que la noche nunca más se vuelva día